y hemos regresado a la segunda saluda dile que hemos regresado porque me regaña mucho hemos llegado a una parte de saludos de gringolandia duolin.com punto de punto nalgas alegre y empezamos esta mierda aprovechando de ánimo, ando de ánimo porque te van a golpear gente esperemos que el búho este termine de descargar y nos vamos a vivir porque llegué de comer perro y mi mamá y regresamos a México, México madafocca Canadá para los que no sepan Canadá queda aquí por Chivacoa gato no se tiene que ganar con gato hola yo soy maria yo soy de Canadá yes, de azúcar, please ajá, from México completa la oración, hola yo soy fulano de tal yo soy Oscar what is your name? hola yo soy Antonio, jejeje como mi suegro que me odia y yo soy de México yo soy Ana y yo soy de café aquí tenemos que responder que queremos café con leche yo soy Fernanda, sí, María Fernanda yo soy perra Chivacoa y yo I am from Mexico and you you I am from Chivacoa niga yes I am from Mexico wow si yo soy de Chicolandia excelente excelente y de seguida I am from Madrid yo soy de Chivacoa I am from Canada ay que la dilla esta mierda I am from Canada and you I am from I am from Canada and you and you and you and you y tú I am Fernanda and you I I yo soy Fernanda y tú Ayán pene grande y buen trabajo aumentando un poco la dificultad traduces esta oración yo soy de Barcelona y tú I am from I am from Barcelona estado Bolívar and unique perfecto mam y bueno queridos amiguitos hasta aquí llega la lección de hoy en Duolink recuerda seguirme en mis besos que fueron robados por ti baby oh yeah oh si ya listo me voy a dar también por aquí me estoy quedando sin wifi i bebe i maybe Traffic we bebe ar bebe